Es Lola la canta ahora, una garganta de Luis Señor Por eso cantando llora, porque ella canta de corazón Y tiene sus ojos puestos en un querer que no puede ser Aunque él también la quiere, su amor es dueño de otra mujer Y Lola cantando se va hacia la altar Y a su macarena se pone a rezar Macarena Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lola no puede ser ¿Por qué su cariño es mío tan fe? Lola, escúchame, cierra tu pecho y olvídale. La Lola muere de pena y en su garganta agarró y señó porque al que tanto amaba su macadena se lo llevó. Ya nunca podrá mirarla a los ojos negros de su pasión aunque un amor prohibido quedó clavado en su corazón. Y Lola muriendo se va hacia el altar y a su macadena se impone a llorar. Macadena 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 ¡Suscríbete al canal! a mi amor 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 su pena Lola, ya puede ser porque su cariño es libre también Lola, escúchame hable tu pechillo y ven ¡Suscríbete al canal!